¡Ay, Canarias! ¡La tierra de mis amores! Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de este programa que intentamos que llegue a ustedes e intentamos enseñarles un poco las cosas canarias que ustedes no saben, que seguramente saben un montón, pero lo mismo podemos aportar ahí con también nosotros. El programa se llama Dejarana. ¿Dejarana por qué? Porque cuando salíamos, hace unos añitos ya, salíamos los sábados a la noche o por ahí o tal, cogíamos y nos decían nuestros padres, ¡oh, ya se van dejarana! Se van dejarana quiere decir que no íbamos de fiesta, pero que no sabíamos dónde íbamos a parar. Porque cuando te dicen que te vas de parranda, sabes que abajo hay una parranda. O te vas de vermena, sabes, pero cuando te ibas dejarana no sabían dónde ibas a parar. Y entonces por eso, y principalmente porque hace unos años también aquí se grabó otro programa que se lo difundió Délica Rizal, que se llamaba Nos vamos dejarana. Y intentamos que sea un poco la continuación de eso. Y bueno, bienvenido. Y además darle las gracias por la aceptación que ha tenido la primera entrega que hicimos del programa dejarana, que fue estupendo. Ha tenido muchísimo éxito y muchas gracias a ustedes. Pues muy bien. En principio, bueno, buenos días a los que nos ven por la mañana. Buenas tardes a los que nos ven por mediodía y buenas noches a los que nos ven por la noche. Y eso, para empezar tenemos hoy a Pino Pérez, doña Pino Pérez, que es artesana de vestimentas canarias. Lleva unos añitos exponiendo, haciendo, vendiendo y enseñando todo esto. Buenas, doña Pino. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. Muy bien, me alegro. Mira, y el tema de la vestimenta, ¿se sigue la gente interesando por esto? Bueno, yo te digo que hasta ahora he tenido bastante clientela. La gente le gusta lo que, cómo lo hago, principalmente. También le pido la opinión a ellos, más o menos para yo adaptarme. Y luego les explico cómo van. Porque a veces vestirse de gala, vestirse de campesina, es un cambio muy diferente. Y es lo que yo quiero que la gente entienda. Es lo más que le explico. Y la verdad que a quien se lo digo siempre me da la gracia, muy buena explicación. Y como te he dicho, le gusta a la gente. Ahora mismo lo que estamos hablando es de la vestimenta tradicional canaria, la que usamos ahora mismo del siglo XVIII, ¿no? Sí. ¿Y para qué utiliza la gente esta vestimenta? Bueno, esta vestimenta más bien se lleva en las grandes romeridas del Pino, el Rosario en Agüime, la Candelaria en Ingenio. La gente le gusta ir bien vestida. San José en el Cruz Arinaga. Y San José en el Cruz Arinaga. Lo que pasa es que nosotros seguimos con lo de la albachería porque casi todos los habitantes del Cruz Arinaga somos albacheros. Sí, bueno, esto lo fundaron los albacheros, aunque no seamos albacheros. Por eso. Este pueblo lo hicieron los albacheros que vinieron aquí a plantar tomateros desde todos los puntos de la isla y de las islas. Que por eso hay tanta cultura metida en este sureste porque venían a plantar tomateros y se traían sus mañas y sus costumbres. Y es una cultura que hay aquí en la calle. Sí, sí, sí. En la calle. La verdad que sí. Es la que nosotros intentamos recoger de alguna manera aquí. Pino, yo sé que tú también por esa zona norte y tal, pues tienes algunas actividades por ahí arriba que pasas con algunos movimientos de artesanía y de tal. Llevo ya cinco años participando en la feria de Tejeda. No porque quiera, sino que mi marido está allí, de un pueblecito de Tejeda. Entonces, por medio de ahí he estado yendo a llevar mi ropa, de todo. Y la verdad que tengo bastante amistad y amigos. Y la verdad que si ya fallo, que he fallado muy poco, me dicen, ¿y por qué no viste el mes pasado? Bueno, digo, bueno, porque ha surgido un problema. Pero la verdad que si ya no voy, ya me echan de mal. Mira, y se ve, como se suele decir por ahí, se ve, que yo no me lo creo, pero bueno, es la versión que hay por ahí. ¿Qué es más de vestimentas tradicionales en los barrios pequeños esos del centro de la isla y de la cumbre que los de la costa nosotros? Sí, sí, la verdad que en la zona norte, San Isidro, Filga, Aruca, vamos, hay unas ropas muy bonitas. Impresionante. Impresionante. Incluso yo tengo de San Isidro de Galda, tengo hechas por mí dos mantillas del siglo XVIII. Lo cual quiere decir que aún arriba se sigue destilando más el siglo XVIII que la ropa típica esta que usamos nosotros, la romería. Sí, aquí debajo es lo más práctico que puedan ir. No sé si es por la zona, porque estamos en el sur y la gente no quiere llevar mucha ropa, pero vamos, llevan la falda y la blusa. No quieren llevar pañuelos ni sombreros. Digo, vamos, a ver si eso son dos piezas que tú te las pones y vamos, es un cambio radical. Lo he comprobado. En resumidas cuentas, el tema de la vestimenta va bien ahora mismo. Es decir, que la gente se sigue interesando y demás, porque hace unos años ahí le damos vergüenza vestirse de canario. Bueno, siempre hay algunos, pero la verdad que yo termino en una y vamos, ya tengo ya para seguir. No me dejan descansar. Que se siguen interesando. Se siguen interesando. Ahorita mismo tengo de aquí, de la zona del sur, para ir de viaje. Quieren ir vestidos de canario elegante, de estilo, del siglo XVIII. Entonces, estoy ahí. Y una boda en los sitios también. Sí, sí, en la feria de noviembre, un chico vio mi puesto y dice, vamos, esto es impresionante. Pero tú vienes a la feria en la feria del sureste. La feria del sureste, que fue en noviembre, 10, 11 y 12. Entonces, él vio aquello y dice, vamos, vamos. Primero vino la madrina, luego vino la novia, luego vino el novio. Y al final, el novio sí le encantó una que estaba en la feria y a la novia no. A la novisa la tuve que hacer, que estaba a piñoncita. Y ahora yo pensando que no iba a tener, ya tengo más, digo. Pero ya, pero los dejaste bien casados, ¿no? Muy bien. Bueno. Pues bueno, aquí también Doña Pino nos trajo hoy unas personas, unos modelos, unos modelos femeninos y masculinos, que nos van a pasar algunas ropas de las de ellas y ahora verán con qué estilo y con qué gusto trabaja ella. Vamos a ver los modelos. Bueno, ¿qué persona es la primera que nos va a pasar? Vamos a ver, en primer lugar es Benita, que viene también de la zona sur. Entonces, ella trae una ropa del siglo XVIII, viene con mantilla, viene con una blusa de seda salvaje, una falda de seda con unas floritas negras, un pañuelo de bombín y debajo tiene sus pololos, su enagua, sus zapatos de piel virada y la verdad que está completita. Está muy bonita. La verdad y está muy elegante. Ya es la segunda vez que la cojo. Y se está dando un gustazo. Sí, sí. Se está dando un gustazo caminando. Vaya, va acá impresionante. Lo está haciendo con mucho gusto. Felicidades, Benita. Gracias. Y el siguiente modelo que tienes ahí. El siguiente es nuestro amigo Pepe. Pepe viene también con una ropa del siglo XVIII. Se compone de una montera marrón de paño forrada de rojo. Después una camisa de popelín, el chaleco es de lana tejida, de telar, un pantalón de paño, el cajón blanco también es de popelín, sus medias de, sus polainas ya cinco agujas de lana y su bota de piel virada y su fajín también es hecho de telar. Muchas gracias, Mastro Pepe también. Guapísima. Se está viniendo con un garbo impresionante. Y la tercera persona que va a pasar para acá, la tercera modelo. La tercera es Antonia. También viene con ropa del siglo XVIII. Viene con su mantilla de beatilla, con su sombrero de bombín, un bustillo de damasco, camisa de popelín y una farda de seda con brillo. Y luego la parte abajo tiene un trocito de tela negra que se le puede añadir y le va de adorno y queda muy bonita. Sus zapatos de piel virada y pololos y en agua. En la cintura lleva un pañuelo calado, que eso era para, si se encontraba algún novio, se lo dejaba para que no le ensuciara la camisa o la mantilla. Entonces lo tendría que coger él y ponérselo en el hombro. Es calado. Y digo yo que por lo menos a Antonia, a doña Antonia, seguro que el traje ese se lo compraron cuando era más jovencilla, más chica y al crecer hubo que ponerle otro por debajo, no más que por debajo. Bueno, de todas maneras en la altura que llevan las ropas del siglo XVIII. Pues doña Pino, ¿quieres agregar algo más? Pues nada, ¿puedo dar la dirección? Sí, sí, es obligatorio para si alguien quiere vestirse. Bueno, cuando quieran, estoy en la calle Ancite, número 20, local 4, para una pista más frente de la red sol o la óptica o cosas de patio. Ahí estoy, para lo que ustedes quieran, para hacerse, de importación, lo que quieran. Tengo de todo. Lo cual quiere decir que estamos en el Cruzo de Rinaga, la dirección es hacia el Cruzo de Rinaga, el municipio de Agüime, y la calle Ancite es justamente la carretera que va del Cruzo de Rinaga a Agüime. Ah, sí, Agüime, no tiene pendiente. También hay que decirle que a la margen de la ropa posible que se pueda hacer, tiene pues un montón de accesorios. Sí, sí, todos los accesorios que llevan, San Sarcillo. Zapatos, temas de peletería. Sí, sí, todo. Sarcillo para las mujeres. Los hombres también llevan el reloj con la cadena. No, lo digo los sarcillos. Ah, los sarcillos, sí. Los hombres los llevan también, pero hay un problema en otro sitio. Y pues bien, muchas gracias y muy agradecido por estar aquí. Ahora vamos a hacer la canción de La Isa de la Paja, que seguro que todo lo recordará. Muchos decimos La Isa de la Niña y tal, pero le llama La Isa de la Paja a una niña y tal. Venga, hasta ahora. La Isa de la Paja a una niña y tal. La Isa de la Paja a una niña y tal. La Isa de la Paja a una niña y tal. La Isa de la Paja a una niña y tal. Hola, pues estamos en el rincón de Gilorio, que como dijimos el otro día, ¿en qué estado está uno cuando tiene Gilorio? Porque Gilorio se ha traducido en castellano, es ganado como es. Por aquí por los campos siempre decíamos, teníamos Gilorio. Y aún lo seguimos diciendo. Las personas que más o menos están acostumbradas a decirlo, lo sigue diciendo igual. ¿En qué estado está uno cuando tiene Gilorio? O está o esmayado o es perecido. Ni está desmayado ni está desperecido. Porque estas son palabras de campo y se han dicho así, no aparece la S por ningún lado. Además, nosotros no pronunciamos la S. Después de la E, va una H. En los dos casos, esmayado y es perecido. Bueno, pues vamos aquí en el rincón de Gilorio. Y hablando de comida, voy a decirles algo. Quiero mandar un saludo que les dije a unos chicos que los iba a saludar. Yo estoy hablando de las camareras y camareros, y jefes de sectores y jefes de camareros del hotel Vila y Experiencia Lanzarote. Que estuve allí un fin de semana y la verdad que con ellos lo pasé maravilloso. Nos hicieron a las personas que fuimos que lo pasáramos estupendamente. Así que, chiquillos, muchas gracias. Y ahora tenemos a doña Benita. Vera es usted. Vera Pérez. Que la semana anterior dijimos que nos iba a enseñar a hacer un mojo esta semana. Y ahora te lo pregunto, Benita. ¿Cómo se hace un mojo canario, Benita? Bueno, un mojo canario, por lo menos hay muchos, muchos. Pero por lo menos este que hago yo, se hace con ajo. Yo le pongo cabeza y media de ajo. Si lo quieres más picantito, le pones más ajo. Si no, con una y media tiene solamente. Luego le pones un pimiento rojo. Siempre tiene que ser rojo. Verde no vale. Le pones comino, pimentón y la mitad de un tomate. Con semillas y semillas. No, con semillas, la mitad. Y luego le pones un vaso de vinagre. Primero el vinagre. Y luego un vaso de aceite. Pero primero el vinagre para que no se corte. Y luego se bate todo. Todo eso se bate. Tú lo haces en una batidora, ¿no? Sí, yo lo hago aquí, pero también se puede hacer en un brazo. Con el brazo. Pero ahí queda mejor. Y luego, cuando esté ya a atar, se le pone un poquito de bizcocho para que se quede espesito. Se le pone el bizcocho más o menos. Bueno, cuando tú lo veas que está normalito ya espesito, pues ya deja de echarle más bizcocho. Y luego, como el picante con lo dulce se llevan bien, se le pone, yo le pongo cuatro dátiles sin hueso, normal, es normal. Está llegado ya. Eso. Cuatro o cinco, según es lo que quiera de urso. Y se queda dulcido, se queda rico, rico, rico. Y eso, ¿y son cominos? Esto es que ya lo hice para no estar haciendo la obra. No, pero esto eran cominos, ¿no? Esto era comino y pimentón. Comino y pimentón. Sí, se le pone un poquito de cada, mucho, ¿no? Un poquito. El tema de los cominos también, he oído algunas señoras, para algunas cosas que hemos hecho de comida aquí en la plaza de Cruz de Rinaga. Y principalmente para caldo, pescado y cosas de pescado, siempre se le echaba un poquillo de comino. Sí, señor. Sí. Le daba un reempujoncillo para delante de eso. Y para el caldito de papa, que es tan rico. Para el caldo papa también. De lo que se usaban antes los tomateros, que se quedaba tan bueno. Caldo macho. Bueno, caldo papa, caldo papa, caldo macho, caldo macho, bueno. Es que el caldo macho es un caldo papa en Cruz. Pues eso, si quieres probar el mojo para que le dejes el resultado, que yo lo hice, yo lo traje hecho ya para no estar con el trabajo ese y ya verás cómo queda. Bueno, el jurado tengo que ser yo el que le da la nota. Claro. Ay, qué fino yo, coño, qué poco cojo. Está bueno esto, ¿eh? Está bueno. Con papas a robar, ya me dirás. Estamos haciendo ballenas papas para después. Para después. Pues yo también quiero probar. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. Pues vale. Y ahora te vemos tocando un ratillo, ¿vale? Pues vale. Que ya te vimos, ahora os toca otra vez. Muchas gracias, vale. Pues bien, nos vamos a la mesa otra vez ahora. Ahora nos vamos con Teresa Cruz. Teresa Cruz nos viene a contar un poquillo del tema de nuestros aborígenes y la historia de Canarias. Que toda la semana vamos a desmenuzar un poquillo el tema de estos. Venga. Bien, ahora ya continuamos con este apartado que nos dijimos que Teresa, pues toda la semana nos va a contar una cosilla. Y yo ya me anticipé a decirlo. ¿Y esta semana qué nos va a contar, Teresa? Pues esta semana vamos con la sociedad de aborígenes. ¿Cómo vivían esta gente los aborígenes? Sí, exacto. Pues díselo, a ver, empieza tú. Repasando nuestros libros, encontramos el modo de vivir y comportarse de los antiguos aborígenes canarios. Estaba la isla de Gran Canaria, dividida en reinos o cantones y cada uno gobernado por un gaire. Hay, sin embargo, otras fuentes que utilizan las fórmulas del silencio sobre los valientes aborígenes canarios que fueron usados por la historiografía escrita por Española. Podemos dar unos ejemplos. Ovetense y Sedeño casi repiten las mismas palabras. Otros muchos hubo muy valientes que hicieron cosas señaladas en la conquista, que dejó de decir por evitar prolijidad. En cambio, otros, y citamos a Gómez Cudero, Abreu Galindo, Torriani, Marín y Cubas, nos cuentan cómo se organizaron en sociedad, en pueblo oculto. Habían nobles, guerreros y siervos. Los nobles estaban divididos en los de sangre real y por méritos, que podían ser guerreros o siervos, pero que tenían el mismo rango, gaire. Al quedar la isla bajo un mando único, todos los cantones estaban regentados por un faicán, un guayafán. El faicán, o jefe del clero y de los gaires, se encargaba de la organización y administración del reino. Era la segunda autoridad de la Nación Canaria. Se regían por las leyes de los ancianos y de los secretos de los tiempos. Se celebraban su sabor en el Tagoror. Los miembros de esas asambleas eran los gaires y las atidamanas, serfacarias, anequines y afenines. Estas asambleas podían ser solo para los gaires o para los sacerdotes y sacerdotisas. En casos muy importantes, se reunían todos los miembros. El dignatario que presidía el sabor era denominado Tagoreste, aunque casi siempre tenía un rango muy superior. Los gaires integraban el Consejo de Guerra. Que era presidido por el faicán. Las atidamanas eran las supremas sacerdotisas de la religión canaria. Ellas tenían en sus manos el gobierno y administración de la isla, que luego delegaban en otros sacerdotes. Eran elegidas en un sabor de serfacarias, anequines y afenines. Presidido por el faicán, por sus grandes dotes, algunas veces paranormales. Y así, las atidamanas eligieron a las que sería la única o atidamana, gran sacerdotisa. Que con el recorrer de los años fue conocida por andamana, que quiere decir madre de los pueblos. Cuando se quería hacer una ley, el Consejo de Ancianos, integrado por anequines y gaires, más viejos, examinaban las propuestas presentadas. Y ante algunas dudas, eran las atidamanas las que resolvían en últimas instancias. Los acuerdos tomados por el Consejo de Ancianos quedaban como leyes, una vez refundadas por el gran sabor. Los sacerdotes hacían cumplir las leyes. También eran ellos los que estudiaban los astros y las artes. En cambio, la ciencia de los arcanos, la magia y los augurios eran cosas de mujeres. El príncipe Arinegua, faicá de la región de Agaldar, tenía para ayudarles a dos jóvenes sacerdotes. A uno le llamaban padre de las leyes, porque las conocías todas. Al otro, la memoria, porque guardaban en su cabeza los hechos de la nación y de los reyes. Los aguateques eran los consejeros de los altos señores y eran considerados como nobles. Los tenisortes eran como capitanes de guerreros, que en casos muy extremos iban a la batalla, pero su principal misión era la religión. Los guirnifes eran los sacerdotes soldados, dedicados a la vigilancia y cuidado de los templos. Los guerreros podían escalar a la nobleza por su arrojo y valor en la lucha contra los invasores. Los siervos trabajaban las tierras y cuidaban los ganados. También podían escalar a la nobleza. Falta por último la primera autoridad. Al estar la isla bajo un solo mando, Gumidafe no quiso se le nombrara rey. Él tomó como título Wagenhares, ya que no quería herir los sentimientos de los gaires, de sangre real, de los otros cantones conquistados por Agaldas. El matrimonio entre Gumidafe y Guatidamana, dando a esta un poder guerrero, hizo crujir los dientes de los oficiantes que rendían culto al poder maligno. Pues muchas gracias Teresa, ya saben más o menos cómo era la sociedad, bueno, un repaso por arriba muy ligero de cómo era la sociedad canaria. Y ya la próxima semana, pues ya parece que te vemos ahí con las princesas y tal, la vida de alguna princesa y toda la historia, ¿no? Sí, una reina canaria. La reina canaria, pues la próxima semana ya tenemos esas historias. Bueno, pues ahora a continuación vamos a oír la canción Veto a la Valmorena, para luego tener a Kilian Suárez que nos va a decir, pues bueno, las fiestas y demás, lo que tenemos por ahí. Y también lo dice la agenda, la agenda festivo-cultural que está en el municipio de Agüímez, es decir, los actos más importantes que van a haber estos días. y a continuación de la música. y a continuación. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hola, Guim. Buenos días. Buenas tardes. Tenemos nuestro amigo Gili aquí, que nos va a poner al día un poco lo que tenemos en el municipio de Agüímez, los actos más importantes, y de la fiesta en general de toda la isla. Cuando usted quiera, señor Gili. Vamos para allá. Vamos a empezar con el municipio de Agüímez. Este viernes 13 de abril tenemos en el teatro, Teatro Auditorio Agüímez, la obra de teatro El Cielo según San Juan, con Antonia San Juan, Yanely Hernández y Mingo Ruano. Eso promete. Sí, señor. A las ocho y media. El precio serían 17 euros. El sábado 14 de abril tenemos música, que será la presentación del coro de la Orquesta Sinfónica de Las Palmas, a las ocho de la tarde en la iglesia de San Sebastián de Agüímez. También el mismo sábado 14 de abril, recordarles que es el Día del Vecino del municipio de Agüímez, que será en el área recreativa de Santa Cristina en el municipio de Guía. El miércoles 18 de abril tenemos danza. Sería el cuarto encuentro de escuelas de danza de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro de Agüímez, a las siete de la tarde en el Teatro Auditorio de Agüímez. El viernes 20 de abril tenemos otro musical, sería Unidos al Cantar, esta vez a mano de la trova, a las ocho y media en el Teatro Auditorio de Agüímez. Y el precio sería 10 euros. Vamos con las romerías ahora. El sábado día 21 de abril tenemos dos romerías. Una de ellas sería la romería del Niño Dios en Ayagaure y otra la romería Ofrenda a Nuestra Señora del Camino de Fátima en el Lomo de los Frailes. Pero que se informen un poco mejor porque me parece que han cambiado un poco las fechas esas. Eso es lo que me dijeron. Pero bueno, le decimos que están las romerías en Ayagaure. Bueno, me parece que han cambiado las fechas. Vale, y el domingo 22 de abril tenemos la romería Ofrenda a San José Obrero en el Cruz Arinaga. Eso es lo que hay cerca, ¿no? Eso es cerquita, sí. Es donde estamos nosotros ahora mismo. Y bueno, ya por último, pues recordarles las fiestas que hay durante el mes de abril. Sería en Valle Seco, San Vicente Ferrer, en Las Palmas de Gran Canaria, la Feria de Abril, en Fataga, las fiestas del Albaricoque, y en el Cruz Arinaga, pues San José Obrero. Concretamente, y ya con esto, pues es todo listo. Que no es poco, va a ir empezando, ¿no? No es poco, estamos empezando. Empezando las romerías y demás. Sí, señor. Pues bien, ya vamos terminando. Vamos a hacer la próxima canción que vamos a hacer. Andrés, repasando el motor. Lo que quiero decirle, bueno, en principio darles las gracias a Doña Pino Pérez, a Benito Vera, a Teresa Cruz y a Gilian Suárez, pues, con los cámaras que tenemos aquí toda la semana, que son los promotores del tema este, pues, entre todos, sacamos esto para adelante y, bueno, a ver si podemos trasladarle a ustedes alguna cosilla que les interese. Y, en principio, pues, volver a reiterar, darles las gracias por la acogida que hemos tenido. Pues nada, nos vamos con la canción de Andrés, repásate el motor. Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!